Y seguimos en tiempo activo para seguir profundizando en lo que son las casas de salud y todo el proceso que lleva esta decisión, llevar a nuestros adultos mayores, a nuestras personas y también pensando también en nuestro futuro. Para hablar de esto estamos recibiendo aquí a Ricardo Dalberti, sociólogo, quien es además responsable del programa del adulto mayor del Ministerio de Salud Pública y quien además está trabajando justamente en un libro que aborda esta problemática. Ricardo, un placer que estés aquí con nosotros. Un placer es mío. Tú estás trabajando en un libro, estás investigando este tema de las casas colectivas, de los hogares, de residencias. Bueno, hay como un sinfín de variedades para poder pensar. En realidad es eso, el acompañamiento de la toma de decisión y los elementos que hay para tomar una decisión de una internación, que es un proceso, ¿no? Y que es un proceso muy difícil en Uruguay por el momento histórico que estamos, por la realidad que hay de tan pocos servicios, por la carencia que hay a veces de calidad en los servicios, aún así los que son muy pagos, o sea, muy caros. Y por falta de información, porque uno realmente, hemos recibido muchísimas consultas y no es fácil. ¿Dónde hay un listado que diga, bueno, a ver, estas son las casas habilitadas, las residencias y sus características? El Ministerio está trabajando en una categorización, ¿no? El Ministerio está trabajando en una categorización. Hay una lista muy escueta porque son las que ya están habilitadas. Hay un sinnúmero de otras que están en vías de habilitación y por eso no se dan a conocer. Pero en realidad la gente las va conociendo igual. Las va conociendo igual. Y el proceso puede ser al revés. Pueden ver una casa y consultar al Ministerio de Salud Pública, las condiciones de esa casa, si está habilitada. Eso es información que se le tiene que dar el usuario, ¿no? Que no hay problema. Quizás no hay una lista general. Pero a veces los contactos no son por la lista general, sino los contactos son por gente conocida, gente que tuvo familiares o a veces por cercanías en el barrio, ¿no? O en el lugar donde quieren estar radicados. Claro. Ahora hace unos cuantos años que se está trabajando la categorización, ¿no? Sí, varios. Desde la gestión anterior se está trabajando, creo que el 2006-2007 ya se inició con la categorización. Que explicamos un poco la categorización. Es como poner estrellas o niveles a las residencias. A un hotel, digamos. A un hotel. Son como las estrellas del hotel. O sea, cada residencia va a tener ciertos niveles, ciertos indicadores de que la obligan a prestar un servicio, pero también a rendir cuentas sobre determinado tipo de cosas. Sobre costos. O sea, una relación entre costos y los servicios y la calidad de los servicios. La relación precio-calidad. Que hoy en día está bien desfasado, ¿no? Porque son servicios caros. A ver. Son servicios caros. Son servicios caros. Es uno de los servicios que ha crecido más. Como la educación. La educación de los hijos. Si vemos en Uruguay en los últimos 20 años, se disparó. O sea, hoy los presupuestos familiares invierten muchísimo en educación que antes no invertían. Bueno, el tema del cuidado del adulto mayor es carísimo. Se va casi todo lo que es la jubilación y la pensión, más la ayuda de algunos de los familiares o a veces las colectas o la colaboración de todos los familiares para poder tener una persona internada. Y a veces la calidad del servicio, que no es a veces lo que se ve, no tiene mucho que ver con el costo. Hay que hacer una relación, y esto es un poco lo que se explica, ¿no? Hay que hacer una relación de costo-beneficio en esto. Lo cierto es que hoy eso no lo tenemos. No lo tenemos. Y más, en las casas, nosotros nos impresiona el lujo. En realidad, el contratante es el hijo, no es el adulto mayor. O sea, el hijo o el familiar es el que elige la casa. Y entonces, el mercadeo de las casas están hechas para nosotros, los jóvenes. Para los familias, claro. Para los adultos. Entonces, ponderamos a veces los jardines. Y a veces vos tenés que casi no se usan los jardines. Ponderamos, no sé, las grandes arcadas, los muebles antiguos de este estilo. Y tenemos que a veces ver, y eso es un poco lo que apunta a veces los artículos del libro. Digo, a ver estas cosas que sí marcan una buena calidad. Que a veces va a la relación de... Claro, ahora me gustaría centrarnos en cómo hacer ese proceso de la mejor manera, de la manera más sana, ¿no? Para toda la familia. Y por supuesto, ni que hablar para el centro que es, en este caso, la persona mayor. Acá, solo para dar una muestra, hicimos a un hogar de ancianos sin fines de lucro, de una organización religiosa, y a un centro residencial que, esta es una muestra como tantos, ¿no? Es uno de los más nuevos y que ha impuesto otro estilo, que es más encarado como una empresa, ¿no? Pero, ¿cómo se tiene que dar esta decisión, este proceso, para decidir sacar a una persona de su casa y llevarla a un hogar colectivo? Sí, es un proceso más largo de lo que a veces nos pasa. Tuviste que alguno de los... En el tape había gente que decía que a raíz de una caída, de un accidente, la internación es lo común. Pero en realidad hay un proceso mucho más largo. Y me gusta empezar, digo, porque ¿quién elige la casa? ¿no? Es un poco la... ¿quién elige la residencia? Y una vez estudiando en el exterior, había un docente muy conocido y uno de los compañeros le preguntó que tenía que elegir una casa de salud, una residencia, como le decimos acá, un hogar para su padre, ¿qué características tenía que tener? Y él le dijo algo brillante que me parece que es bueno rescatarlo y compartirlo. No elijas una residencia para tu padre, elegila para vos. Porque no hay ningún servicio, y este es el principio, que sea bueno para uno, nuestros seres queridos. Pero a veces si nos ponemos a pensar, tuviéramos que internar a nuestros hijos, no habría ningún servicio, por más lujoso. Entonces, bueno, primero partir de la base de que bajar a veces las aspiraciones de las personas. Segundo, ver verdaderamente lo que necesita. ¿Es bajar las aspiraciones, perdóname? ¿Cómo te puedo decir? Las aspiraciones de lo que representa, los lujos, y ver más a lo que necesita la cercanía, que sea fácil de visitar, que no tenga horarios cortados, o sea que se pueda ir en cualquier momento, que es un indicador también de un sistema de calidad, que se pueda... Horarios de visita flexibles, digamos. Flexibles, ¿no? Hay muchos servicios que te dicen de una hora hasta la otra. Que sea afectivo, o sea que se pueda tener alguna persona conocida. O sea, hay varios indicadores como para ir eligiendo esto, ¿no? Pero bueno, uno de esos es elegir una residencia como para uno, ¿no? Y también ir negociando con el mayor. Creo que en un futuro, y medio un broma, medio un cero, decíamos fuera del micrófono, digo, nosotros no sé a qué vamos a llegar. Pero en realidad lo que se está haciendo ahora es, desde mucho tiempo antes, uno ya empieza como a hacer una elección del lugar donde le gustaría estar. El problema grave es que muchas de las personas, yo me arriesgaría a decir que el 80% de las personas que están hoy en residencias no son para residencias, son para otro tipo de servicios. Que en Uruguay todavía no tenemos. Que de media estancia, digamos. De media estancia, de compañías, compañías sociales, desde cuadrillas de baños, o sea que van a bañar a la persona, o a sacarlo a pasear, o a ayudarle a hacer los trámites, o a hacer las visitas médicas. O sea, hay en el mundo 40 tipos de servicios para adultos mayores. En Uruguay tenemos uno y uno y medio, porque hay algunos centros diurnos. Nos faltan los 38 o 39. Si existieran todos esos servicios, toda esa estructura de servicios, tendríamos muchísimas menos personas dentro de las residencias. Claro, y Ricardo, ¿y eso no lo tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública o el Instituto del Adulto Mayor recién? Ahora está el Sistema Nacional de Cuidados, que es un tema que vos sabés haber tocado y lo conocés suficientemente. Bueno, el Sistema Nacional de Cuidados apunta a eso, pero apunta paulatinamente. Pero la cosa que hay que, desde el sector público y privado, hay que empezar a crear alternativas, para que las personas tengan ciertas alternativas. No de caerse tres veces como la señora, como decía, Juliana, creo que era. Juliana. Una, tenga que pasar a una residencia. Bueno, hay otro servicio. De caer tres veces, pero esa compañía, bueno, una compañía calificada, ¿no? Que es otro tema del personal que a veces tenemos en el tema de residencias. Una compañía calificada y después capaz que algún tiempo, como un centro diurno, estadías parciales, y capaz que después algunos tiempos más largos, y después recién una internación cuando lo necesita. ¿Y cuándo necesita una internación? ¿Cuándo es conveniente que cambie de residencia? Eso lo tiene que decidir el equipo de salud, o sea, o el médico, o alguien más, pero en realidad es cuando la dependencia es tan seria que se hace una malpraxis en el hogar. Y ojo, nosotros venimos de muchos hogares que por conservar a veces a nuestros familiares, hacemos lo posible y con mucho amor, y ojo, pero a veces no se le da un buen servicio, porque necesita otras cosas. Estamos continuamente llamando a emergencias, continuamente tratando de comprar cosas para que esté mejor, y a veces necesita una internación hospitalaria. O cuando hablábamos, por ejemplo, de casos de Alzheimer muy severos, donde hay agresividad, donde la compañía, por ejemplo, es una persona mayor que no puede movilizarlo. Bueno, ahí son los casos, ya viene internación. Pero nosotros tenemos casos de tipos sociales, ¿no? Que si bien se había caído la señora, pero más de otros servicios, otros actores acompañados. Casos de soledad, como la otra señora del ARC, que sus familiares vivían en el exterior, que muchísimos son los casos así, bueno, y esos son los casos casi sociales que podrían haberse evitado en la internación para que esas personas tuvieran tanto tiempo de internación en un servicio. Ellos estaban contentos. Estaban contentos, por supuesto. Una de las cosas que también es bueno rescatar, para quien está pasando este proceso y también para los que lo van a vivir, es que siempre la internación, si es en un lugar que cumple las mínimas de calidad, es una internación buena. La buena noticia es eso. La persona pasa por un proceso de acostumbramiento, que es el proceso de institucionalización, que los que trabajamos en esto lo conocemos, que va un mes y medio, dos meses, y bueno, le cuesta. Pero después, sobradas experiencias tengo de gente que está internada y que tú la sacás a la casa y cuando llega a la casa está deseando volver al lugar de la internación, al hogar. Eso me ha pasado desde que trabajé en el Piñuelo del Campo, con Fernando Trianón, uno de los médicos que intervino acá, hasta hoy, que lo veo en algunas cosas, que quieren irse y después, bueno, lo sacan por algún tiempo y enseguida quieren volver porque la seguridad que les da una residencia, el dormir acompañado por medio que a veces haya un poco de barullo, el estar atendidos, el que si se caen en el baño o en el cuarto, hay alguien que les pueda responder, eso les da mucho más tranquilidad que lo que vivían. Lo único que siempre los uruguayos, todo tiempo pasado fue mejor, entonces siempre hay una remembranza de los otros procesos. Ya tenemos que ir cerrando, pero a veces se dan más casos, quizás por quienes son los que están internados, o viviendo, alojados, porque a veces no es internación. Hay más casos a veces de depresión que los que están afuera. ¿Cómo controlar? Sí, pero eso va un poco a la calidad del servicio, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, los familiares, evaluamos mucho la calidad del servicio y tenemos muchos elementos para la calidad del servicio de tipo sanitario, no humano. Claro. Entonces, ha pasado que a veces se han ido a observar casas, ¿no?, que tienen una mala calidad de infraestructura y vos tenés que los adultos mayores no de ninguna forma quieren cerrarlo. Eso es como una prueba a veces de la calidad humana. O sea, el personal permanente, cosa que es muy difícil porque a veces el personal no es muy bien pago, en alta rotatividad. Las actividades sociales, ¿no? Hay que llenar tiempo, no con televisión, sino hay que llenar tiempo con vínculos. Hay que fortalecer los vínculos familiares, no complicar los vínculos familiares con horarios, hacer actividades que puedan venir los otros familiares, hacer actividades con la comunidad, llevar a la persona mayor en sus posibilidades físicas a la comunidad, a la misa, a los partidos de fútbol, o a instancias que no se sientan como esta internación que decimos nosotros, la separación, ¿no? Hay varias cosas como para ir conversando. ¿Cuándo vamos a tener mejores noticias en cuanto a decir a que las familias podamos tener? Yo pienso que este fin de año va a haber noticias con el Sistema Nacional de Cuidados, con el cual está coordinando el Mides y el BPS. Ya hay instancias muy concretas sobre proyectos pilotos en algunas partes. Por eso me gustaría que hablaran más, ellos que conocen, yo estoy un poco más desde afuera, pero ya hay experiencias, o sea, experiencias hay muchas. Hay que empezar a hacer esta estructura de servicio para que también nosotros empecemos. Hay muchos países desarrollados donde ya con 40 y poco te mandan un prepago donde tú invertís como el sistema de las AFAP acá, y no, no es que te internás. Si querés te vas a una residencia, a una residencia, no un apartamento donde tenés algunos servicios. Vos empezás a adquirir servicios y no tenés una dependencia. Y después vas paulatinamente hasta que cuando ingresás, ingresás por pura necesidad. Y no hay este trauma para los familiares, que es dificilísimo, y para la persona mayor, que es dificilísimo de esto de entre hijo malo y hijo bueno, de tener que internar, que es una necesidad bien en día. Bien. Tendremos novedades cuando saques el libro de todo ese proceso también. Falta. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, me imagino que quedan más temas pendientes porque es un tema que preocupa cada vez más, ¿no? Exactamente. Porque también las mujeres, todas salimos al mercado laboral y hay menos manos o familiares. Sí, también podríamos ser los hombres que cuidarán. Por supuesto. Hay un tema de género que también es bastante pesado en eso, ¿no? Es verdad. Ricardo, un placer. No, el placer es mío. A los órdenes. Y nosotros seguimos la semana que viene con otros temas en Tempo Activo. Hasta luego. ¡Gracias!